Saludo público en territorio urbano, una entrega más de su programa. El día de hoy tenemos con nosotros el nuevo dueño de la bachata, con nosotros Melvin, la ley de la bachata. Buenas noches, mi gente. Contento de estar aquí, de gran programa, entrevista urbano, hermano. A ver, mi hermano. Aquí tranquilo, hermano. Bien, gracias a Dios. Dime, hermano, háblame quién es Melvin. Melvin, la ley de la bachata. Melvin, nace criado de los acarricos. Entonces Melvin trabaja también, apirante a bachata, ya sea bachatero. ¿Y por qué este tanto género Melvin elige la bachata? Bueno, porque a Melvin le gusta la bachata de niño. Ya llegué a la grande y empezó a trabajar en mi bachata. Ahí empezaste a componer tu bachata. Sí, sí. ¿Te recuerdas la primera que grabaste? Claro que sí, mi hermano. ¿Cómo se llama, hermano? Sebulán de mí. ¿Sebulán de mí? Sí. ¿Y por qué ese nombre, hermano, Sebulán de mí? Ese tema, mi hermano. Cuanto yo escribí ese tema, no sé qué nombre le iba a poner. Después dijo, se llama Sebulán de mí, porque así me hizo el coro, el tema Sebulán de mí. Tanta un pedacito. Ese tema, la cuarentena, suena mucho el tema. Dice... Hoy me siento triste cantando, mi amor. Volvé un hombre llorando por una mujer que no te quiere. Vivo la vida amargado, Señor, al saber que te iba de repente. Nunca te llevé de la gente, de lo que digan, de lo que comenten. Oh, iba a perder mi vida, señores, por las culpas de las mujeres. La gente se burlaban de mí, mi amor. La gente se burlaban de ti. Los amigos se alejaban de mí, mi amor. Tus amigas se alejaban de ti. Aunque mucho la vida sufrí por ti. El destino lo quiso así. Tal vez escuchas tu refrán que dice así. El que ama lo hace y sufrí. Es Melvin. O fue sentimental, una vaina sentimental que tú te inspiraste. Sí, mi hermano. Estaba enamorado en ese momento. Y estaban volviendo de ti. Hermano, tú sabes, el bachatero siempre vive con el corazón alegre. Exacto. Explícame eso. ¿Por qué el bachatero siempre tiene que tener el corazón alegre? Hermano, tú sabes, el bachatero que escribe. No canta de historia, de las mujeres, de amor. No hay bachatero, hermano. Canta su propia historia, los sufrimientos que él ha sufrido. Claro que sí, mi hermano. Lo que pueda pasar, lo que está pasando. Melvin, ¿qué te impida ese bachata, tío? ¿Qué bachatero te impida? Tú dices, mira, me gusta fulano. Ese es mi ejemplo. Bueno, hermano. A mí me gusta toda la bachata. Pero mi bachatero favorito, el príncipe Frank Reyes. ¿Fran Reyes te impida? Mi príncipe Frank Reyes. ¿Te gusta la bachata de Frank? Mi bachatero favorito. ¿Te gusta la bachata de Frank Reyes? Y por ahí tú vas fluyendo. Me gusta toda, pero yo hace mi trabajo. Trata que no parezca la bachata. ¿Entiendes? Hermano, ¿y qué tan difícil te ha hecho este proceso a ti? Poder escalar en este ámbito, cantando bachata. Bueno, hermano. Tú sabes cuánto uno no tiene un representante. Tú tienes que tocar puertas. Hacer su propio esfuerzo. O sea, tú estás trabajando de la mano de Melvin Melvin. Así. Tú mismo haces tu diligencia, tú mismo vas al estudio, graba. Sí. Lo mismo es a costillas récord. Álvaro. Hermano, háblame de un álbum que trabajaste. Estaba trabajando un... Tienes un par de temas organizados ahí con un álbum. Yo tengo cuatro temas grabados por el álbum y estoy trabajando en un álbum ahora. Estoy grabando. ¿Y con qué productor estás trabajando eso? Riquitín Estudio. ¿Riquitín Estudio? Sí. ¿Ser productor tuyo oficial? Sí. ¿Será que producir? Hermano, tú sabes que el bachatero tiene un equipo de trabajo grande. Tiene que estar en una horqueta. Pues si te llaman ahora mismo Melvin, patenales. Mi hermano, yo tengo mi banda activo. ¿Tú tienes tu equipo de trabajo completo? Activo, mi hermano, mi banda activo. ¿Ha tocado en tu...? Claro que sí, mi hermano. A Melvin le habla y nada más hay que llamar, nada más. Todo. Activo. ¿Y el público? ¿Te ha aceptado? ¿Te ha apoyado, Jevi? Yo tengo muchos seguidores en YouTube, Instagram también, en TikTok. ¿Te dan tu cariño? ¿Te escriben, mi hermano? Claro que sí, mi hermano. Muchos comentarios, tú sabes. Melvin, háblame de esa bachata, mi lady. Mi lady es un tema. Yo escribí hace 60 en mi casa en la galería. Ahí lo escribí. Ahí te fluyó la idea de mi lady y de la borate. Sí. ¿Y qué tal la aceptación del público de ese tema? Bueno, ese tema tiene mucho view en YouTube, mucho comentario y mucho más gusta también. Te están apoyando de verdad a la gente. Sí. Para tú hacerlo pulmón, te están dando tu apoyo, Jevi. Bueno, ni acotillas récord. Ah, acotillas récord. ¿Y qué busca el hermano en esto de la música? Bueno, sabes, la música, uno trabaja para el público. Sí. Uno hace buen trabajo para que el público acepten a uno. Claro. Hermano, tú sabes que ahora estamos en la ola de lo digital. Sí. ¿Qué tan organizado está en lo digital? ¿Tienes tu plataforma? Yo tengo plataforma digital. Sí. ¿Están apoyando también por ahí, por la plataforma del streaming? Sí, yo tengo un pana también que me sube el tema también. ¿Que te está ayudando? Sí, quien.com. Ah, pero tú estás organizado, ¿verdad? O sea, lo que estamos esperando es que Melvin del boom. Y así, mi hermano. Hermano, me llega la información porque tú, cuando entra la pandemia, tú como que te pusiste bien lleno más para la música y sacaste la bachata que hablamos se burlan de mí. Pero esa bachata tuvo su apogeo Jevi, sonaba el emisor, en los pueblos que solicitaban para actividades. ¿Qué tú sientes que faltó? ¿Qué no pasó más de ahí esa canción? Bueno, hermano, me falta un poco de ayuda. Pero cuando se colocaban por Parcibao, para Santiago, ya con ese tema, para San Juan, ya la gente me conoce con ese tema. Se ha sonado mucho sin pagar promoción. ¿Por ese tema ya tú has tenido tu aceptación, tu público? Con ese tema también. Yo conozco a muchos amigos también. Yo estoy por ese tema. ¿Y cómo tú ves la bachata ahora mismo? Porque tú sabes que ahora mismo están sonando los mismos bachateros de siempre. Bueno, único que hay en la bachata. Hay que hacer buen trabajo. Lo que les gusta a los jóvenes. ¿Papel durado? ¿Qué tú crees que hay que hacer? Sí, buen trabajo. Hermanece, hace buena música. Sí, bueno. Te conecte con el público. Y así, mi hermano. ¿Tú no sientes que es más difícil para ustedes, para los bachateros ahora, con estas olas de dembow que hay? Bueno, mi hermano. Puede ser difícil. Depende del cantante. Depende del compositor también. Y así. ¿Tú eres el mismo que compones tu propia música tú mismo? O sea, tú no tienes una gente al lado que te está diciendo, ponle esto, Melvin. Yo que hago todo. ¿Tú vas al estudio con tu vibra ahí? Yo que hago. ¿Cómo se llama el productor? Requintín Estudio. Habla con Requintín. Ponme ahí, ponme una conga, ponme a leer y empieza a fluir. Sí, eso es todo en mi hermano. Para ti, ¿cuál es el rey de la bachata de aquí, del país? El rey de la bachata. El líder, vamos a decir, el líder absoluto de la bachata de aquí. Para mí, el Mayimbe. ¿Antonio y Santos? El Mayimbe. Pero, mi bachatero favorito. A mí me gustan todas. En tarima, yo canto canción de todos los bachateros pegados. Pero mi bachatero favorito es El Príncipe. El Príncipe, Frank Bailey. Hermano, tu familia en este proceso, ¿te apoya? Bueno, mi madre es cristiana, pero ella me apoya 100%. Te apoya, te dan fuerza. Melvin sigue tirando. Sí. Y también tengo hermano también, que me apoya también. Y mi cuñado también, me apoya también. ¿Y no te ha dado a ti por hacer un dembow? Tú dices, ¿no te ha inspirado? Bueno, dembow no, todavía no. Pues está con King ahí, King vive produciendo dembow ahí. Tú sabes que King... A veces me llega la idea de la salsa, pero dembow no. ¿La salsa? Aparte de la bachata, ¿te gustaría grabar una salsa? Sí, pero el dembow no me llega. ¿Y un merengue, no te gustaría verla? Sí. ¿Carta? Porque en tarima yo hago merengue de los pegados. Yo puedo hacer merengue, pero el dembow no me llega. El dembow no te llega la fluidez. No. ¿Un consejo, hermano, que tú le quieras dar a los jóvenes que están luchando por sus sueños? Bueno, lo que yo quiero decir a ellos, haga un buen trabajo y crea en Dios, hace un trabajo con fe. Un trabajo que conecta al público. Hace todo. Y lucha por sus sueños. Nunca detenese. Ya sé. Hermano, gracias. Gracias a ti, hermano. Te tiramos un beso ahí de Lady. Ayer se fue mi Lady, la mujer que yo más quiero. No sé si ella regresará. Yo quiero que vuelva conmigo. Porque sin ella yo voy a morir. Porque sin ella no voy a ser feliz. No hay doctor que me puede curar. No hay curandero que me pueda ayudar. Ven a curarme mi ley de amor. Ven a sanarme, pobre corazón. Ven a curarme este mal de amor. Que muero, mi amor. Gracias, hermano. Saludo a la gente tuya y a tu público que te apoye y que te sigan en todas las redes. Un saludo para toda mi gente que me sigue en las redes sociales, que me sigue en Instagram, YouTube. Bendición para todos. Bendición para todos.